Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos exige esfuerzo Y los esforzados lo conquistarán Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir El que tenga oídos, que oiga Palabra del Señor Bueno hermanos, hoy la palabra nos habla del reino de los cielos El reino de los cielos entendido como la presencia de Dios mismo Y para entrar a este reino de los cielos nos habla de una condición esencial Una condición que tal vez muchos de nosotros ni siquiera la pensamos ¿Ustedes qué creen? ¿Aló? Esa condición es pequeñez Si, la pequeñez y nos la habla hoy poniendo como ejemplo a Juan el Bautista No había otro, un profeta Esperen que nos están llamando Bueno, no había otro profeta, otro que tuviera esa humildad Para presentar al Rey de Reyes, al Señor de Señores Es decir, él era pequeño, es el más pequeño en el reino de los cielos Y la pequeñez lo contrario, la pequeñez que es La grandeza, ¿no? La grandeza, el poder, ¿sí? Todo aquello que muchas veces nosotros Todo aquello que nosotros muchas veces añoramos ¿Sí? Añoramos la grandeza Y por eso el reino de los cielos es incomprensible Muchas veces para nosotros Muchas veces para nosotros es muy difícil meternos a Dios aquí Piensa en Dios Y muéstrame que Dios existe Ya No es cierto que es una Es algo como Este padre que se le está ocurriendo en este momento O sea, ¿cómo le voy a demostrar que Dios existe en este momento? Y ya, cuando es él el que tiene que demostrarnos que Dios existe Puede estar esto pensando Pero es imposible Como desde nuestra sola razón Desde nuestra cabeza Poder mostrar a Dios ya Demostrarlo ya Demostrarlo Demostrar a Dios ya Porque a Dios no se le puede concebir O sea, es tan inmenso, tan inmenso Que no se le puede concebir Exclusiva y únicamente Con la sola razón ¿Sí? Y es tan inmenso y tan impresionante Que nos permite concebirlo También con nuestro corazón ¿Sí? Con nuestro corazón Por eso dice el Señor En otra parte de la Escritura Sus caminos No son Mis caminos Si yo les mostrara Un rayo de mi potencia No podrían soportarlo Morirían al contemplar un solo rayo de mi potencia ¿Por qué? Porque nosotros estamos Estamos muy grandes Estamos muy pesados Estamos muy grandes Y no me refiero a tamaño No me refiero a pesados No Me refiero a que estamos muy grandes En soberbia Muy grandes En razón Muy grandes En nosotros mismos Y dice la Escritura El reino de los cielos Para ganar el reino de los cielos Hay que hacerse Violencia Ahí dice esforzarse Pero en otras traducciones dice Hay que hacerse Violencia ¿Y qué traduce eso? Hay que Morir A nosotros Para que sea Dios Quien viva En nosotros Eso lo entendió Perfecto San Pablo Ya no vivo yo Es Cristo Quien vive En mi Esa es Esa frase Es salvadora ¿Por qué? Porque Cuando uno lo vive Cuando uno lo experimenta Empieza a vivir El reino de los cielos El reino de los cielos Es Poco de mi Más de ti Señor Para Hacer Explicárselos más De una forma más sencilla Poco de mi Más de ti Señor Cuantos A lo largo de la historia Y no solamente en la historia Sino cuantos acontecimientos De nuestra vida Han sido un error Y un fracaso Porque nosotros En el nombre de Dios En el nombre de Dios Hemos cometido fracasos O hemos Hecho daño O nos hemos hecho daño En el nombre de Dios Y cuantos a lo largo de la historia En el nombre de Dios También no hicieron daño Creyendo hacer la voluntad de Dios Creyendo Creyendo y teniendo la certeza De que era voluntad de Dios Se hicieron daño E hicieron daño Y eso nos pasa a nosotros En el nombre de Dios Muchas veces Hundimos al otro Porque nos damos Más De nosotros Más De mi yo De mi yo Y toqueme ese yo Y verá como me pongo ¿No? Cuando uno le toca en el yo Verá como me pongo Se nos sale Si normalmente venimos Venimos muy tranquilos Se nos sale el demonio Que llevamos dentro Se nos sale Cuando nos tocan ese yo O sea Cuando a uno le toca en el yo Sale el verdadero rostro De uno Muchas veces No el rostro Que uno muestra siempre Sino El rostro de uno ¿No? Por eso muchas veces Cuando idealizamos A una persona Cuando la ponemos Ahí en un pedestal Porque tan bonito Tan simpático Tan simpática Que maravilla Es que siempre Está sonriendo Pero cuando le conocemos El yo Yo que pensaba Que era mejor Tich y Bea Igualita Igualita que las otras Igualito que los otros Igualito ¿No? Muchas veces Eso piensan Los demás de nosotros Créanme 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 Que yo no estoy Hablando de este ejemplo Pensando en el que el otro Es el que me saca A mi Es su yo No Es cuando yo saco Mi propio yo No Porque nosotros El otro Hay otros Hay otros Yo que nos cuestan ¿No cierto? Sobre todo Esos que son Bien 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 Complicados Esos yo Que nos cuestan Pues claro Uno Les nos cuestan Y entonces Estamos Criticándolos Juzgándolos Esto Denigrándolos Tratándolos Uno Uno medio Ve que ya Se acercan Uno Que trata De buscar La otra Vida ¿Usted me la ha Pasado? Ahí viene Y entonces Usted como que Busca dar la vuelta ¿Si? Normalmente Uno evita ¿Si? Evita tener Que enfrentarlos Pero recuerden Que no solamente A usted Le cuesta Ese yo Sino que A ese yo A usted A ese yo Usted le cuesta Usted le cuesta Por eso El reino De los cielos Si no se exige Violencia Y violencia De la buena Porque es que Una cosa Muy 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 Distinta Es hacer Bueno Una obra De caridad Es uno Ayunar Todo un día Y si usted Es muy valiente Ayuna dos días Tres días Y usted Viene a misa Todos los días Y usted Se confiesa Y no es que Lo que yo Este diciendo No tenga Su mérito Y no tenga Su valor Lo tiene Efectivamente Y si lo puede Hacer Hágalo Bendito sea Dios ¿Si? Pero para uno A veces Y yo se los digo Para uno Muchas veces Es más fácil Hacer un ayuno De dos días Que perdonar Al hermano Y resulta Que mi ayuno Tal vez sea Perdonar A ese hermano Para uno Es más fácil De pronto No ayunar Dos días Que ponerse A abrir la boca Y estar hablando De la gente Cuando resulta Que el Señor Me está diciendo ¿Quieres El reino De los cielos? Deja de estar Chismoseando Ese es Tu ayuno ¿Si? No quiero Ni sacrificios Ofrendas Ni sacrificios Lo que quiero Es misericordia Misericordia Quiero Y no Sacrificios Misericordia Quiero Y no Sacrificios Usted aquí Se puede Estar Muriendo Del ayuno Y quererse Arrojar A la hoguera Y quererse Mejor dicho Entregar De mis formas Pero si usted No se hace Violencia A ese Yo egoísta Y caprichoso Y consentido Porque uno Si que es Consentido ¿Si? No lo pueden A usted Ni mirar así Porque entonces Ya se siente Uno mal Me ofendió Me miró Feo Si A veces Sucede eso ¿No? Y uno viene ¿Y por qué no volviste Más al grupo De oración? ¿Por qué no volviste Más a la iglesia? No es que me Trataron feo ¿Y qué te dijeron? No, me miró Mal Yo no volví Más a esa iglesia Porque el padre Nos regañó Nos sacó Entonces me voy Para donde no me regañen Y me consientan Me digan Qué bonito estoy Qué gordito estoy Y entonces Claro ¿Por qué? Porque es una tendencia Natural Uno 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 protegerse ¿No? El instinto De supervivencia El instinto De supervivencia Te hace Que Te crea Te hace Te crea un blindaje ¿No? Un blindaje Que no te No te Permite Ser Ser Pequeño Ser pequeño No te permite Ser Simple Sencillo Pequeño Para ser pequeño Díganme Sino Se necesita Hacer Violencia Y violencia No es que usted Va a ir a pegarle A su mujer O va a ir a pegarle A su marido O se va a ir A pegarle Al vecino No es ese tipo De violencia Se necesita Hacer Violencia Pero a uno mismo Se los aseguro No porque uno No porque uno Ve al que le cae Gordo Y entonces Está aquella Y preciso Ese que Y está Hasta ese día Y se lo encuentra Y preciso Le dice algo Que le molestó No es que usted No tenga ganas De decirle De que se va a morir Y todo esto Pero usted se hace Violencia Y dice Bueno que el Señor Lo bendiga Que el Señor Lo bendiga Si Que el Señor Que Lo bendiga Eso es Una buena estrategia De hacer violencia Yo conocí A una señora En Colombia Que era súper Grosera manejando Esa si no se hacía Violencia Si Ella hacía Violencia Y lo más tremendo De todo es que No falta El que va manejando Y entonces Pasa algo manejando Y sale el insulto Y el que escucha El insulto Es el copiloto No el que cometió La falta Entonces el pobre copiloto Es el que le toca Aguantarse El mal genio Del chofer El insulto Y la grosería ¿No? Pues yo conocí A esta señora Que era así Súper grosera Y eso se le atravesaban Claro que manejaba Un poquito feo Ella Porque normalmente Eso pasa El que más maneja mal Es el que más Se queja Y entonces Eso pasó Y resulta que Hay que cambiar Hay que cambiar La manera de ser Y entonces Ella dijo Mire yo no puedo Todavía decir El Dios te bendiga ¿Sabe qué te hizo? Un tablerito Con Dios te bendiga Entonces cuando le pasaba Eso en el carro Le sacaba el tablerito Y ella se hacía así Muy cómico ¿No es cierto? Muy chistoso A mí me parecía Muy cómico Pero en medio de todo Decía Es admirable Porque se hizo violencia ¿Sí? Para ganar El reino de los cielos No porque no quiera salir Ese No quiera salir De esa humanidad Sino Que a pesar de esa humanidad Pues Uno tiene que aprender A conocerse ¿Sí? Y sepan Usted y yo No somos Ese pan de azúcar Que mucha gente cree ¿Sí o no? No somos Ese dulcecito Así que usted No Tal vez usted y yo Somos los más complicados Pero hoy la palabra Del Señor Nos invita Que usted y yo En esta noche Le permitamos Al Señor Que Él nos ayude Con su gracia A ser pequeños Como Juan Y así poder ganar El reino de los cielos El reino Pero es que esto Esto no es para todo el mundo Esto es un lenguaje De alto calibre Esto es un lenguaje De alto calibre El lenguaje de eternidad Es un lenguaje De alto calibre No es para todo el mundo Porque cuando a todo el mundo Se le presenta Este lenguaje De alto calibre Lo primero que hacen es No me conviene No me sirve Y el Señor lo vivió Porque el Señor Les dijo a sus discípulos No solamente a los doce Sino recuerden Que habían ¿Cuántos discípulos? Setenta y dos discípulos Habían Y en esos setenta y dos discípulos Les empezó a hablar De la cruz Y les empezó Ellos estaban esperando Que les hablara Pues de lo bueno ¿No? De estar allí con Jesús Pero les empezó a decir El que quiera venir En pos de mí Van a venir Persecuciones ¿Qué fue lo que hicieron Los benditos? Se empezaron a ir Se empezaron a ir ¿Y quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? Los doce Los dos apóstoles quedaron ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Y ustedes también se van a ir? Y ahora les dice el Padre Diego ¿Y ustedes se van a ir también? ¿Como cobardes? ¿Van a salir de aquí De esta iglesia Como Como un vil cobarde? Entonces ¿Qué les respondió? ¿Qué les respondieron? Señor ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú Tienes palabras De vida eterna Y sin embargo Los benditos En el momento de la cruz Salieron huyendo Pero el Señor Los confirma nuevamente Los confirma Y ustedes saben Los doce apóstoles El único que no murió mártir Físicamente Fue Juan El resto Todos pasaron Por la cruz Todos dieron su vida Juan la dio de otra manera Pero todos dieron su vida Todos nosotros Todos nosotros Vamos a ver si aquí Alguien se parece va Todos nosotros Aquí Desde el momento En que decidimos Seguir al Señor En algún momento No porque el Señor Nos quiera ver sufriendo Pero en algún momento El Señor Nos va a pedir La cuota La cuota Para ellos Para ellos Uno Con uno Que se entregue Con uno Que se entregue Con uno Hasta eso El Señor Lo recibe Con uno Que se entregue Si no es que Muchos de sus Antepasados Que se entregaron Por esa entrega Por esa entrega De ellos Usted Hoy está aquí Entonces Quedémonos Con esta frase Ya no los desanimo Más Mejor dicho Si bien a la cara Que yo les estoy viendo Si Dios Santo Mejor dicho Yo creo que no se van Por respeto No es cierto Pero no mentiras No huyan No le huyan Al Señor Y pidámosle Al Señor Señor Poco de mí Más de ti ¿Cómo es? Poco de mí Más de ti Poco de mí Más de ti Acuérdese de mí Cuando vaya manejando Señor Poco de mí Más de ti Acuérdese de mí Cuando esté con su marido Ahí Poco de mí Más de ti Acuérdese de mí Cuando usted esté con su mujer Poco de mí Más de ti Acuérdese de mí Cuando usted esté con su jefe Poco de mí Más de ti Acuérdese de mí Cuando usted quiera Mandar a volar a todo el mundo Poco de mí Más de ti Y verán Que se van a sentir Mejor dicho Van a sentir Unos efectos En su vida espiritual Mejores Que cualquiera Hay uno de dos o tres días Mejores Amén Amén Gracias por ver el video.